Desde Bollollos Park del Condado para todos los madridistas del universo. Bienvenidos a un nuevo vídeo del único canal 100% Real Madrid. El Real Madrid está trabajando en la renovación de Sergio Ramos. Por lo pronto ni Florentino ni Ramos comparecen en los medios para informar de la situación. La última oferta sería de dos años de contrato cobrando lo que percibe actualmente, pero al parecer el central quiere otro más opcional en función del rendimiento. Todo apunta y eso deseamos que se llegará a un acuerdo, Ramos se lo merece. Pero el Real Madrid no pierde de vista el mercado y los posibles sustitutos para el central sevillano. El equipo blanco ya baraja una lista de centrales que puede tomar su relevo. David Alaba, Pau Torres, Dayot Upamecano y el último nombre que gana enteros es Eric García, central del Manchester City y canterano culé que intentó fichar el Barcelona el pasado verano. Según el medio británico de Sun, el Real Madrid está atento a la situación de Eric García que acaba contrato el mismo día que Sergio Ramos, el 30 de junio de 2021, y ya se habría puesto en contacto con el entorno del jugador. El Manchester City ha intentado retener al futbolista en repetidas ocasiones, pero todas las intentones han sido fallidas. Eric García es un central sin mucha experiencia ya que solo tiene 19 años, pero se ha asentado en el primer equipo del Manchester City. La pasada campaña el futbolista logró disputar un total de 13 partidos, lo que hizo que el joven zaguero subiese del filial para actuar como central habitual junto a Laporte. También debutó con la selección española con la que lleva jugado cinco encuentros, el último ayer donde salió sustituyendo a Sergio Ramos. Su valor de mercado es de más de 20 millones de euros, pero llegaría totalmente gratis. Es un central con una capacidad impresionante para sacar el balón jugado y con buena intercepción del balón. Su principal problema es la altura, un 83 que le hace ser algo débil en los balones aéreos. ¿Qué te parecería el fichaje de este central? Creemos que es un central con mucho futuro y a coste cero puede ser una buena oportunidad para reforzar el centro de la defensa que está corto de efectivos y donde planean las dudas sobre un militao que no acaba de dar el rendimiento esperado. Ayer Mostor mostró su clase sobre el césped del Estadio Olímpico de la Cartuja y dio una masterclass de cómo hay que sacar jugado un balón desde la defensa. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.